Los actores Elizabeth Valdés, Alex Sirven y Arturo Carmona, así como el luchador Marco Corleone, transformaron en sonrisas y alegría el día de 200 niños en situación de vulnerabilidad durante la entrega de juguetes en un club deportivo. La convivencia organizada por Grupo Martí que realizó la colecta con la participación de sus socios de la Ciudad de México y del área metropolitana, se realizó por séptimo año consecutivo. Se entregaron juguetes a niños de las fundaciones Hogar Dulce Hogar, Asilo Primavera y Familiar Infantil. En esta ocasión, el luchador Marco Corleone se convirtió en la sensación. Los pequeños no podían creer que este fortachón fuera quien tiernamente les entregara algunos presentes y compartiera con ellos algunos secretos del arte de la lucha libre. Con información e imágenes de Verónica Pérez, Notimex.